Ejercicio número 22 de la guía interactiva de Lexani 2, pensamiento analítico, la cual dice lo siguiente Se encuentran apiladas tres fichas con el mismo diseño, es decir, esta ficha de aquí, ¿ok? Si se deslizan y se colocan una a la izquierda y otra a la derecha, ¿cuál es la vista superior de las fichas cuando se quedan alineadas? Bueno, este tipo de ejercicios es bastante sencillo en el sentido de que es muy práctico hacerlo Porque visualmente es fácil entender que la respuesta va a ser D, ¿por qué? Porque tenemos aquí blanco, blanco, negro, negro, ¿ok? Si es la misma ficha, pues tanto a la derecha como a la izquierda siguen apareciendo en ese orden ¿Por qué? Porque si tienes blanco aquí, en la esquina superior izquierda, pues cuando pongas la otra ficha va a ser esquina superior izquierda también ¿Ok? Muy bien, va a ser D la respuesta, pero ahora te voy a explicar cómo hacerlo mucho más sencillo Si de plano tienes dudas y hacerlo súper rápido en tu examen, ¿ok? Agarras tu lápiz y dibujas lo siguiente, ¿no? Pones el cuadrado que ya tienes aquí, ¿no? O rectángulo con cuadritos adentro ¿Sabes qué es? Blanco, blanco, ¿ok? Y ahí los marcas si quieres Al lado izquierdo pones otro cuadrito Y también marcas otro a la derecha, ¿no? Esto lo haces con tu lápiz y marcas negro, negro, negro Si te das cuenta, obviamente estás repitiendo el mismo cuadrito Tanto en la izquierda como en la derecha Pues básicamente estás repitiendo el cuadrado o alguna de las respuestas, ¿no? De ese rectángulo, ¿ok? Entonces, creo que es súper fácil darte cuenta que la respuesta a través de este método Pues sería la D, ¿no? Vamos a hacer el 22 porque ya estamos en esto y está súper sencillo, ¿ok? El 23, perdón, es muy similar La figura dada se intercambian las columnas 1 y 3 Determina la figura que se obtiene Muy bien Para esto es bastante sencillo Yo también haría lo siguiente O sea, tomaría mi lápiz en caso de que no lo visualice muy bien O quiera comprobar la respuesta Pero en ese caso, como es una figura un poco más grande Lo que yo haría sería tomar la columna de arriba Toma la primera columna, ¿ok? Yo aquí estoy dibujando todo porque tengo el PowerPoint, ¿no? Pero tú solo dibuja la parte de arriba Y intercambia 1 con 3 En un dibujo más abajo Evidentemente, como aquí Todos los de arriba son diferentes Cuando tú lo dibujes te vas a dar cuenta Que pues obviamente solo tienes una respuesta, ¿no? No te fijes en los tres que están aquí abajo, ¿no? Solo fíjate en la parte de arriba Ya intercambié y me toca un blanco con Bueno, un triángulo blanco con un triángulo negro ¿Cuál es el único que tiene triángulo blanco con triángulo negro? Pues evidentemente es A Y ahí está tu respuesta a este ejercicio Muy bien, súper rápido, ¿no? Bueno, entonces nos vemos en el 24